A los padres muy amados aquí les vengo a cantar Son un tesoro muy grande del Padre eterno y portar Son soles del firmamento que vamos a festejar Porque en la vida nos dieron por voluntad celestial Lo que sí les faltaré es la presión de rola bonita para su bien Les digo que los que odio ya saben que eres canto de veras con gran amor Los padres pobres y ricos de este canto gozaron Se los cantamos sus hijos en este suby especial Esposar también familia dispuestos a celebrar A todo padre del mundo que hoy queremos exaltar Lo que sí les faltaré es la presión de rola bonita para su bien Les digo que los que odio ya saben que eres canto de veras con gran amor La sociedad plural no adicta y su coro flores de azar Y el licenciado Ricardo Azuel Espinosa les ofrecemos un homenaje de amor A todos los padres de México, de América y del mundo Con mi canto padres claro que sí les cantaré En silao de la victoria Guanajuato México en el año 2011 ¡Felicidades! Son perlas bien engalzadas en un collar especial También son bellos diamantes que alumbran la oscuridad Cuando nos muestran ejemplos de su gran paternidad Trabagando y educando una nueva sociedad Claro que sí les cantaré esta preciosa rola bonita para su bien Les digo que los quiero yo ya saben que eres canto papitos con gran amor Claro que sí les cantaré esta preciosa rola bonita para su bien Les digo que los quiero yo ya saben que eres canto papitos con gran amor Claro que sí les cantaré esta preciosa rola bonita para su bien Les digo que los quiero yo ya saben que eres canto papitos con gran amor Gracias por ver el video